muchas personas me preguntan si Gabriel Boric es un momio vamos a hablar acerca del tema porque es un tema interesante y yo no creo que esté en la categoría de momio culiao por ejemplo o de momio concha tu madre por ejemplo no creo que esté vaya en ese nivel pero de que se es momio bueno si le dio la espalda a Maduro que es una cosa de momio esa es bien de momio la verdad pero si es excesivamente diplomático con mi ley no le gusta criticarlo probablemente no me entendieron nada no le gusta criticarlo dije imagínense mi ley es otro Bolsonaro es otro Kass pero que rico está eso el presidente que tiene apoyo de comunistas que le gusta andar en bicicleta que tiene barba que no se ha casado con la novia ni pretende hacerlo permiso resulta que en ciertas cositas es un vendido o sea es parte de la izquierda nueva o sea y eso es en todos los países en todos los países entonces está Nicaragua que tiene un líder que por seis años no conoce a Allende como homólogo o sea seis años porque el frente tomó el poder en el 79 seis años antes Allende estaba vivo Daniel Ortega podría haberse conocido al presidente Allende como homólogo Daniel Ortega no es ningún político nuevo Maduro es nuevo pero viene nace de la revolución bolivariana lo mismo con con Díaz Canel presidente de Cuba él nace de la revolución es más que cuando él nació la revolución ya ya estaba bastante bastante instalada es decir en Cuba dicen que hay como tres quizás cuatro generaciones que se han creado con la revolución que es todo lo que conocen y Miguel Díaz Canel viene de eso pero Gabriel Boric por ejemplo no Lugo hace un buen tiempo en Paraguay si no me equivoco era la izquierda nueva más o menos pero tampoco es que eso es que es interesante porque Lugo ahora me hace pensar Lugo porque Gabriel Boric tiene treinta y tantos años no refiero cuando digo nuevo no únicamente lo de edad lo de edad ideológica pero Lugo no era nada de joven y es posible que represente ahí está la izquierda que se vendió a través de los años como el pacto que hizo Ricardo Lagos con el desgraciado de Pinochet que lo deberían enjuiciar en España pero Ricardo Lagos la cagó también están los demorios cristianos como Patricio Edwin que era activo simpatizante del golpe de estado y hasta después del golpe esa gente no cambiaron hasta que Pinochet mató a Frey muchos de ellos pero se discrepaban en una cosa bien tranquila bien silenciosa pero mientras tanto para el golpe estaban pidiéndolo prácticamente y celebrándolo pero Edwin se dio vuelta la chaqueta porque ese mismo campeón del golpe salió siendo el presidente que la oposición la concertación usó contra el candidato Pinochet eso es cambiar cien por ciento y mucha gente de derecha detesta a Patricio Edwin por eso lo ven como un traicionero pero él pudo cambiar pero también pero eso es como un DC yéndose para la izquierda pero la izquierda yéndose para la izquierda eso es como que no existe la izquierda la izquierda no se va más para la izquierda se va más para el centro eso es un fenómeno de la actualidad porque en tiempo de Allende los radicales se partieron y muchos se fueron por la izquierda la democracia cristiana se partió y un pedacito se fue a la constitución no, a la unidad popular la izquierda cristiana o sea que no era fuera de lo común en tiempos antiguos bueno, en el pasado de lo de centro izquierda a izquierda light se va más para la izquierda todavía pero eso actualmente no pasa y el único partido que retiene su valor revolucionario es el PC pero yo había escuchado que el PC también se había vendido un poquito pero quizás no porque su posición con lo de Maduro me muestra a mí de que siguen siendo revolucionarios y en Chile no queda mucho revolucionario entonces y lo interesante perdona que esté comiendo pero son las 11 de la noche yo soy abogado trabajé todo el santo día no salí de la oficina hasta las 8 de la noche después tuve que preparar un cliente para juicio mañana y lo hice de un café porque no quería venir a la casa no me quería dormir tomando café ahí esperando que el señor saliera del trabajo para llamarle y prepararlo por mañana sé que se me rasca que está comiendo fruta y chupándome los dedos pero tengo hambre y quiero hacer este video bueno entonces como le digo lo interesante ahora cuando veo la otaro carmona saliendo de la moneda y diciéndole a la prensa que lo único que él pide es que le hablen con respeto eso me da la impresión que están tratando lo más que puedan para silenciar al partido comunista porque para que la otaro carmona diga que todo lo que pide es que le hablen con respeto quiere decir que seguramente hay una tremenda y usted sabe que en el congreso en Chile se pegan a puñetas también o sea no es una cosa que yo diría que es imposible que pase dentro de lo que estén llamando la concertación frente popular no sé lo que llame la coalición si hay de comunista hasta de C por ejemplo ahí van a ver peleas si él todo lo que está pidiendo es que le hablen con respeto seguro que le han mandado a 20.000 chuchadas porque el partido comunista es parte de la agrupación de Boric y será quizás la única parte que lo hizo pero a los otros quizás no les gusta de que el partido comunista esté mandando felicitaciones para Caracas cuando el resto del gobierno y de la izquierda supuestamente se le puede decir así condena esa posición porque quieren ver los votos porque no creen que Maduro puede haber ganado interesantemente si 8 millones de sus opositores más feroces digamos más fuertes se fueron del país o sea yo no digo que Maduro haya ganado pero yo simplemente digo si se han ido los 8 millones que lo odiaban más del país y esa gente no votó por cualquier motivo de razones la gente que de la gente que queda Maduro ya ha sacado 51% como que yo solamente digo no suena completamente no razonable porque simplemente está diciendo que sacó solamente un millón de votos más que el mundo no sé cuánto yo digo no digo que haya ganado solamente digo que es posible no es posible no es completamente o sea increíble que fuera entonces pero está interesante la cosa pero me parece muy no quiero decir interesante porque sobre todo porque no quiero decir interesante quiero decir bien ridículo que la izquierda esté presionando al partido comunista para cambiar su posición para que sea tan aguado como la de ellos para mí eso eso es bastante ridículo pero es como yo creo que también es como una situación como de pandilla o si no quiere pensar de pandilla piensa equipo o sea donde el partido comunista es un miembro de un equipo tipo de cosa y a lo mejor la la presión y la la intimidación siempre ha estado ahí quién sabe no sé pero de que no les gusta que el PC haya mandado eso y que hayan llamado la atención del PC y quizás probablemente tiraron las cuentas chuchadas a este a este Lautaro Carmona me hace de que pensar de que la izquierda está completamente vuelta loca por silenciar al partido comunista y si esa es la verdad muy mal hecho ¿qué opina usted? 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 Gracias por ver el video.